El estilo de HCH, el convenio de la Maxi. Hay un nuevo convenio, ya eso debe estar claro. La Maxi va a seguir en Honduras. Yo ya no quiero que usted siga buscándole más de cuatro pies al gato. La Maxi va a seguir en Honduras con un nuevo convenio. Hasta ahora nadie conoce cuál será ese nuevo convenio. La gente dice que este convenio ya va a ser sin dientes, que no va a morder lo mismo. Nadie lo ha visto, nadie lo conoce. Pero que la Maxi sigue o seguirá en Honduras por dos años más, no debe de estar en discusión. Habrá que ver que contiene ese convenio. Me imagino, y así corresponde en base a ley, si hay un nuevo convenio tiene que ir al Congreso Nacional de la República y si ya se decidió que vaya al Congreso es porque los diputados también lo van a aprobar. Pero diferente. No, van a aprobar el que viene, el nuevo. Van a aprobar el nuevo. Van a aprobar el nuevo. Y se habla que un nuevo convenio en Eduardo se creará ese nuevo convenio marco mediante el cual se dará vida a un nuevo organismo. Ya está trascendiendo información que se dará vida a un nuevo organismo de transparencia y combate a la corrupción que será integrado por diferentes instituciones del Estado y de la sociedad. Entre los diez pilares en los que se sustentará el nuevo convenio está el fortalecimiento de gobernabilidad democrática, transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo también la libertad de expresión, financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales. Además de prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas, cooperación jurídica internacional, combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos.